Decíamos al inicio del programa que íbamos a hablar no sólo de tenis, sino también de lo que nos pasa a nosotros con el tenis. Yo disfruto mucho del tenis de joven, he jugado un poco al tenis y hoy lo único que puedo llegar a hacer básicamente es mirar y disfrutar a estas grandes deportistas que son atletas y que han modificado mucho la vida de aquellos que disfrutábamos los grandes torneos y los Master 1000 y demás, nos ha sucedido con Roger Federer, nos está hasta ahora sucediendo con Rafael Nadal y ayer creo yo asistimos a una de las últimas funciones del querido Rafael Nadal que me parece a mí que ya empezó a no tener suerte si se quiere, previo al inicio de esta nueva edición de Roland Garros con el sorteo. Le tocó un Alexander Zverev que viene jugando muy bien y que lo venció creo que 6-3, 7-6 y 6-3, si mal no recuerdo. Y para hablar no sólo de tenis, sino para hablar de lo que nos genera el tenis, tenemos un amigo de la casa, estoy hablando de Javier Fauzón. Javier, querido, ¿cómo te va? Raulo de este lado, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Raulo, querido? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente, Vigio, igualmente. Te agradezco. Con una sensación extraña, ¿no? Compleja, porque digo, asistir a las despedidas, habla un poco también de nosotros, ¿no? Yo no digo que esté a ser una despedida, esto vos me lo podrás decir mucho mejor que yo, pero estamos claramente asistiendo a las últimas funciones, si no la última función que se ha dado ahí, donde justamente 14 veces vivimos la alegría de Nadal ganando en Roland Garros, y ayer vimos cómo se despedía en primera ronda. ¿Cómo recibiste vos, digo, desde el corazón esta situación? Después, si querés, hablamos de tenis. Pero, ¿cómo estás viviendo la despedida hace poquito de Federer, ahora algo que se viene con Nadal, no faltará mucho para que suceda con Djokovic? Digo, ¿cómo estás viviendo esto? Mira, Raúl, la verdad, sorprendido no estoy. Claro. O sea, yo me quedo con lo que vos dijiste, una de las oraciones que dijiste, que es que estamos asistiendo a las últimas funciones de Rafael Nadal. Eso es innegable. No tanto por la edad, sino por el estado físico y por las lesiones que ha sufrido en el último tiempo. Cosa que no le ocurre a Novak Djokovic, más allá que no le bajó un poquito su nivel, cosa normal, hay que recordar, tiene 37-37 goles, 37-38 Rafa, Rafa siempre cumple en Roland Garros. Este año será la excepción porque perdió en primera ronda frente a Alexander Zverev. Claramente un sorteo desfavorable, porque Rafa acostumbrado a estar en el 1 o 2 del cuadro principal, o en el 3 o en el 4, pero siempre entre los favoritos, según el arranque que ostentara, y esta vez, por supuesto, por las lesiones, desapareció de la elite del tenis, y obviamente en el sorteo fue a la bolsa, le tocó Sasha Zverev, un rival durísimo que inclusive lo forzó en una de las últimas veces que ganó Roland Garros, en una semifinal épica que finalmente se lesionó el alemán, pero no me sorprendió, para mí jugó bien Rafa, 3-2, 6-3, 7-7, 6-3. Poquito falto de ritmo se le dio al principio, ¿no? Se le dio al principio un poquito falto de ritmo, claramente, ¿no? Sí, los primeros games, empezó frío, después se fue metiendo en el partido, obligó a Sasha a jugar en un muy buen nivel, y a no desconcentrarse, si Rafa se llevaba el segundo set, podría haber cambiado la historia del partido, por eso el alemán se sostuvo, y se pudo llevar el tag, donde Rafa por ahí no jugó muy bien, capaz que se habrá presionado, no lo sabemos, ya sabes, este deporte demanda muchísimo, y obviamente el cuerpo y los reflejos no son los de antes, pero insisto, es por la inactividad que llevó en este último tiempo. Pero es cierto lo que decís, es muy cierto lo que decís, que con el correr de los puntos, parecía que estaba recobrando, si se quiere, la memoria y el físico, y aparte estaba, bueno, tanto por él, inclusive por la gente que lo apoyaba, no estaban viendo el partido mucha gente, y claramente querían sostener a Rafa Nadal, pero bueno, después ganó como corresponde el físico y la actualidad, y bueno, el padre tiempo, parece que terminó atrapándolo, ¿no? Pero sí, por supuesto, uno le dice, jugó bien, uno dice, jugó bien Rafa, en base al poco tiempo que lleva en el circuito en estos últimos meses, pero obviamente muy lejos del nivel que tuviera desde el año 2005, desde su primera consagración en el Guadalupe, así que, por supuesto, él estará analizando si fue la última función o no, no lo sabemos, fue mucha gente a verlo, Novak Djokovic, bueno, en fin, vimos distintos tipos de personalidades, del fútbol, del tenis, de todos lados, obviamente Rafa negó esa situación, o por lo menos dejó un paréntesis, paréntesis, inclusive, Amelie Moresmol había ofrecido antes del partido hacerle una homenaje, él dijo que no. Ah, es verdad. Se siente jugador todavía. Claro, claro. Mientras no se siente, él no quiere, Rafa no es novelista, viste que a muchos deportistas les encanta que los mimen, que... Sí, sí, sí. Y Rafa quiere jugar, quiere estar competitivo, y mientras tenga chance de jugar, tiene objetivos, él habló de los Juegos Olímpicos, que se van a disputar precisamente la parte de tenis, por supuesto, su acuadro en rola en garros, entonces tiene de un horizonte, obviamente, cada vez más corto, pero lo ve, entonces él va a insistir, son cabezas ganadoras acostumbradas a competir, nunca se van a tirar a decir, bueno, voy a disfrutar de lo que gané, no, y va a seguir, y cuando se retire del tenis tendrá otros retos en su vida, seguramente, no se va a quedar quieto Rafa Nadal. Sin duda. Por ahora, él se considera jugador. Es enorme la tenacidad, ¿no? Y la cabeza, como vos decís, este tipo de jugadores. El tipo había... A ver, estuvo, creo que estuvo ausente en Monte Carlo, fue eliminado rápidamente en Barcelona, no sé si en primera o segunda ronda. Sí, sí, sí. Creo que estuvo octavos o cuarto, no más en Madrid. Creo que en primera o segunda ronda en Roma, si no me equivoco. Digamos, bueno, claramente este año no podía alcanzar su mejor forma, y de alguna manera, más allá de esta derrota, el tipo sigue poniéndose el objetivo de cercano, cercano, de París 2024. Claro. Digo, habla de una cabeza inmensa, de unas ganas de seguir jugando al tenis, que, bueno, la verdad que es envidiable, ¿no? Que él, aparte de esa cabeza, que es lo que le sirvió para estar ahí, en esta situación. O sea, no es que va a pagar y dice, bueno, voy a tomar sola de visa. No, no lo va a hacer nunca, eso, Rafa. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que sí, viene con derrotas, pero déjame decirte esto, que no era fácil para... para... para explicar tampoco, porque, como vos mencionaste los partidos de Rafa, algunos los ganó. Rafa, en una primera ronda, era durísimo. Yo creo que Sverev no se le hubiera puesto... También se habrá dolido por el sorteo. Sí, sí, sí. Claro, porque en la primera ronda, dentro de todo, lo agarraba Rafa fresco, digamos. Por ahí a nada lo agarrás en la tercera o cuarta ronda, a cinco sets, y bueno, va a llegar más disminuido físicamente. Pero en una primera ronda, yo creo que el alemán estuvo muy, muy atento, preparó muy bien el partido, intentó superarlo en velocidad. Capaz que hizo lo que vos mencionabas, de lo frío que entró Rafa al principio, y por ahí fue la velocidad que le imprimió el Teutón en los primeros games, y después Rafa sí se acomodó, lo peleó. Es verdad que la segunda manga estuvo ahí. Sí, fue 54 minutos. Claro. El primer set fue los 54 minutos, fue 6-3, doble quiebre, y en la segunda manga sí, concuerdo con vos, es donde Rafa se lo vio con alguna posibilidad, tuvo algunos breakpoints, pero bueno, Sáya, la verdad, muy, muy concentrado, Alexander Vélez. Sí, sí, sí. Javier, ¿cómo ves ahora? Porque me parece a mí que vamos a ser este... Bueno, como ya ha sucedido con el TN varias veces, ¿no? Pero vamos a ser protagonistas, o vamos a ser testigos, mejor dicho, de un cambio de época, ¿no? Como ha sucedido varias veces, este, uno desde chico, qué sé yo, yo recuerdo desde Borges para acá, la cantidad de cambios de épocas y de eras que vivimos en el tenis, ¿no? Con distintos protagonistas, ahí con el número uno o dos. Se retiró Feders, lo de Nadal está al caer, Djokovic, como vos decías, no es el mismo desde hace unos años, no sé cuánto le quedé, pero es un tipo de 37, 38 años, lo cual habla de una cercanía de retiro. Pero, ¿qué ves para el futuro del tenis? Digo, más allá de los apellidos, ¿podremos ser testigos de un trío de leyendas, como el que estamos siendo testigos ahora, o no? Sí, qué buena pregunta. Eso se debelará con el correr de los años. Sí, uno imagina, viendo el presente de hoy, porque hay que recordar que tiene muchas variables, las carreras de los tenis, las lesiones, y tendrán que pasar por vaivenes, por dudas, en fin. Lo que no hemos vivido con el trío de Federer, Nadal, Djokovic, en el orden que prefieran, para mí, en números, el más grande de la historia es Nole, pero obviamente hay otros condimentos que otras personas se tienen en cuenta, ¿no? Entonces, es debatible y, bueno, cada uno tendrá sus razones. Sí, sí, yo coincido en números, sin dudas Nole. Ahora, mi corazoncito está con la cabeza de Nadal, más allá de que haya ganado menos, digamos. No, pero están ahí. Viste, es cuesta de gusto. Si vos me decís que Nadal es un gran gran de la historia, tenés tu motivo. Claro, es cuesta de gusto. Tenés tu motivo, si Rafa, los pergaminos de Rafa, por si solo hablan. Seguro. Yo creo que no se puede asistir a una gran era. Todas las eras se lloran los que se van, como vos mencionabas a Borg, como se fueron Borg, que se retiró muy joven, Vilas, Conor, bueno, Conor jugó hasta los 40 años, después McEnroe, después Lendel, bueno, en fin, todas las camadas. Y si vamos a hablar de nuestra época, San Praciaga, sí. Y ahora, nos han mal acostumbrado, el serbio, el suizo y el español de Mallorquín. Realmente una vigencia impresionante. Y Andy Murray, que estuvo ahí. También, exactamente. Porque las lesiones le jugaron una mala pasada al escocés. Y podrían perfectamente, aún con menos títulos, ser parte de esta elite de fenómenos. Pero, bueno, irán construyendo. Yo creo que Tresiner, Alcaraz, seguramente, de mantener sus niveles, van a estar peleando y con posibilidad de armar así una dupla o tres o cuatro peleando por el número uno y por sumar títulos. No es fácil llegar a 23, 24, 20. Federer quedó tercero con 20. Es increíble. Y quedaron las ámparas ahí bien lejos. Sí, sí, sí. Después está Dani Medvedev. En fin, Chichipaz. Yo creo que una de las cosas que noto de las nuevas camadas es la distracción demasiado a las redes sociales. Yo creo que les juegan en contra. Imaginate, bueno, Vilas, si estuviera hoy como eran los 70 y 80, con una red social, Vilas estaría entrenando. Sí, sí, sí. Pondría a una persona a cargo para un community manager y se olvidaría de las redes sociales, no entrarían en disputas. Pero, bueno, es otra generación. Son más dispersos. No quiero que sonara una crítica. No, te entiendo, pero te entiendo. Pero en comparación con los que se están yendo es elocuente. Y por algo Novak Djokovic, más allá que bajó el nivel, el año pasado les fue muy bien. Y sigue, por ahora, sigue siendo el número uno del mundo. Tal cual, tal cual. Javier, querido, como siempre, es un enorme placer hablar con vos de tenis. Me gusta lo que sentís y cómo lo vivís. Así que cada vez que suceda algo así, siempre te tenemos ahí en agenda. Porque, bueno, me gusta cómo sentís el tenis. Y obviamente nos enseñás mucho con todo lo que sabés. Es un enorme placer contar con vos cada vez que sucede algo con esto que tanto nos gusta. Yo soy un enfermo del fútbol, eso es así. Pero disfruto mucho del tenis. Y nada, me gusta mucho ver tenis. Ya no jugarlo tanto, pero sí me gusta mucho el tenis y la historia del tenis, sobre todo. Así que es un placer, como siempre, Javier. No, el placer es mío. Muchas gracias. También lo sentís mucho del tenis. Te encanta. Y saben que cuentan conmigo cuando quieran. Gracias, querido. Gracias. Te mando un enorme abrazo. Un abrazo grande. Otro para vos. Era el querido Javier Fauzón hablándonos de, tal vez, una de las últimas funciones a las que asistimos ayer de Rafael Nadal así en Roland Garros, donde 14 veces lo ha visto triunfando. Y ayer lo hemos visto, lamentablemente, dejarla en primera ronda. Hablábamos de eso y hablábamos de lo que puede suceder con el futuro del tenis sin estas tres enormes leyendas, que nos han hecho disfrutar mucho.